No cualquiera puede estar en donde estoy Si fuera fácil habría puros del montón No cualquiera puede tener el valor De hacerle frente a su destino sin temor Yo me he fajado y de la vida soy campeón No cualquiera puede tener mi nivel Es 30 años para ocupar mi papel No cualquiera tiene lo que hay que tener Para ser grande que más listo le chingue Y hoy tengo todo lo que de niño soñé Y no cualquiera se avienta el ruedo Y no cualquiera pues no es un juego Para enfrentarme les van a hacer falta huevos Y voy derecho y no me quito compadre ¡Vento Vega! No cualquiera llegará donde llegué Yo sé la mano, yo nunca perdí la fe No cualquiera pisará donde pisé Y con los guantes del respeto me gané Soy el más perro y en el ring yo demostré Y no cualquiera se avienta el ruedo Y no cualquiera soy el canelo Para enfrentarme les van a hacer falta huevos ¡Vento Vento 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 Vento